La flauta es el instrumento más antiguo de todos. Se ha usado desde hace 43 mil años. Con el Masterclass Aprende Flauta Transversa, aprenderás de manera fácil a tocar la flauta con la metodología usada en todas las orquestas a nivel mundial. Tocarás cualquier género musical y tus canciones favoritas. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.